El 2021 fue un año extraordinario de las exportaciones que alcanzaron un crecimiento de 27%, logrando 6.495 millones de dólares. El 2022 no fue la excepción, pues se generaron 7.359 millones de dólares en divisas para el país, lo que representa un 13.3% en el crecimiento, es decir, 865 millones de dólares más. Las exportaciones de las empresas del régimen general, que es donde está la gran parte de lo que es nuestros productos agropecuarios, la mayor parte de nuestros productos agropecuarios, registraron 3.842 millones de dólares para un crecimiento del 10.3%, ¿verdad? Y las exportaciones de zonas francas, que son muy importantes porque ahí se producen todo lo que es textilvestuario, arneses y otros productos importantes, registraron 3.517 millones con un crecimiento del 16.9%. Los principales rubros de exportación fueron las prendas de vestir. Con 1.844 millones de dólares, son el 25% del total. El oro, el 13% del total. Café, 10% del total, junto a los arneses automotrices. La carne bovina representó el 9% de las exportaciones. Puros de tabaco, 6% y azúcar de caña, el 3% del total. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Centroamérica, México y la Unión Europea. Las importaciones totales registraron 11.246 millones de dólares, lo que equivale a un incremento con respecto al 2021 del 10.6%. El principal mercado proveedor de las importaciones fue nuevamente los Estados Unidos, con 3.027 millones de dólares, es decir, un 27% del total importado. Seguido por Centroamérica con 2.891 millones de dólares para un 26% del total importado. La República China, que sin acuerdo, miren, la República China está en tercer lugar con 1.392 millones de dólares para un 12% del total importado. Precisamente sobre este último país, el ministro también se refirió a los avances del Tratado de Libre Comercio. En el caso del Tratado de Libre Comercio con China, este lleva un avance del 53%, espera que se finalice este año y que pueda ser implementado en el 2024. En el caso del acuerdo de cosecha temprana, se realizan las gestiones para que sea plenamente ratificado por esa nación asiática. Recordemos que en Nicaragua ya fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y China ha hecho el compromiso con nosotros de hacer las gestiones lo más pronto posible a fin de que pueda entrar en vigencia, también pues lo más pronto posible para poderlo aprovechar. El ministro también destacó algunas de las medidas que el gobierno de Nicaragua ha implementado para paliar los costos de algunos alimentos, de tal manera que las familias tengan acceso a los productos de la canasta básica. El incremento de la producción para hacer frente a la creciente demanda nacional e internacional. Esa es una de las medidas que hemos tomado en el marco del sistema de producción, consumo y comercio y particularmente todo lo que producimos se ha incrementado en el año 2022 de producción. La asistencia técnica a tiempo que le hemos dado a los productores para enfrentar el efecto del cambio climático también, con nuevas semillas, nuevas variedades, nuevas formas de producir, el combate a las plagas y las enfermedades, el financiamiento a los pequeños productores, entre otras acciones. A estos esfuerzos se suman el congelamiento en los precios de los combustibles y al trigo, que es la materia prima del pan. De igual forma, existe una política fiscal que exonere el IVA a los productos de la canasta básica. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.